¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo la estás pasando? Espero que bien. Ya tenemos armas nuevas. Joder, de verdad que uno no termina de adaptarse al Angler, al Mars, al nuevo este Nether y ya hay armas nuevas. Pero estas armas nuevas son de distancia larga, lo cual me parece bien porque vi que hacían un daño decente. No las sentí súper chetadas y todo está a nivel 25 que debería ser MK3. La cuestión es que no tenemos drones, así que hay que ver que estas armas se sienten fuertes en el test server, pero cada vez que hacen más de 140 de daño, 140 cada año, van a activar los drones. Entonces hay que ver esas cosas que no las tenemos en el test server. Yo se las puse a este y al Burbar y son armas de 800 metros. Fíjate, son unos láser. Yo no las puedo comparar con más nada porque hay algo que hay que entender en este juego. Las comparaciones no existen. No puedes comparar absolutamente nada porque hay demasiados factores errores que alteran. Módulos pasivos de daño, drones de daño, habilidades de pilotos de daño. Así que decirte que se parece algo es una bobería desde mi punto de vista porque hay demasiados factores. Ahora lo que te puedo decir, 800 metros es un arma ya considerada para campear, pero yo sentí que sean un daño normal. Más daño hacen las smutas desde mi punto de vista. Te hablo yo jugando en el campo. Y estas armas las veo como que una posibilidad, una posibilidad porque me mató por allí un scorpion, me cayó y me desbarató. Me mató mucha gente de corta distancia, entonces no las vi tan chetadas. Fíjate que tiene una habilidad especial que es que se calienta así. No va a tener recarga, pero se calienta y va reduciendo el daño de 25 a 75. Ahí cuando la utilizamos, uno ve que se está colocando de color rojo, así como si estuviese a punto de explotar. Y bueno, hace menos daño en esa situación. Más o menos eso es lo que le puedo comentar de la arma pesada. Fíjense cómo se ve. Se ve bonita. A mí en lo particular me parece bonita. Sí, el color ese verde bastante llamativo. Me hace pensar que el robot nuevo que va a venir lo más probable es que también sea de esa combinación de color o algo muy similar y que va a servir para campear. Es lo que más o menos pensé yo con esto. Ahora, como les estaba diciendo, el fallo del test server, digamos que ya están las cosas al MK3, supuestamente. Pero el fallo verdadero es los drones. Los drones y hoy en día los pilotos son factores que alteran todos los resultados. No se puede decir esta arma no está chetada si no lo ponemos a prueba con drones, drones que aumentan 70% el daño, los módulos pasivos que aumentan 50, 60, dependiendo. Sí, entonces son factores que sí son determinantes y van a aumentar el daño de estas armas, pero también van a activar muy fácil los escudos de los drones. Podremos usar rompescudos, cositas así para hacer daño directo, pero bueno, fíjense ahí que tú disparas, se va colocando color naranja y de repente está rojo. Cuando esté ese color es que está caliente, ¿sí? Me acuerdo mucho, fíjate ahí, ahí se puso anaranjada y si la sigo disparando, se va a colocar rojo y pierde daño. Me recuerda que así funcionaba, bueno, fíjense aquí me atacó un amigo de este Scorpion, me recuerdo que así funcionaban las infinitas, se calentaban y perdían precisión, bueno, estas pierden daño. Déjame en los comentarios, piensa que esto sí va a ayudar en algo, yo en lo particular digo, es un arma, fíjate el daño que hizo, ¿sí? Es un arma efectiva. Pero yo entiendo que la meta del juego no va a dejar que esto sea como que una buena opción, al menos en dominio o en ofensiva, porque la meta es mucho daño de cerca, ¿sí? Mucho daño de cerca, imagínate que venga el angler y te ciegue, así tengas un arma de 800 metros, no lo vas a poder matar fácil y, bueno, eso son como que cosas como que de lógica, ¿sí? Quizás en algunos mapas como Springfield sean efectivas, en Canyon sí que sí, siempre son por allí buenas, pero dime tú qué arma se ha vuelto meta de distancia larga hoy en día en Ligas Alta. La Prisma no sirve, digamos que es más o menos similar a esta. La Puncher es de 500 metros, medio funciona, porque hace bastante daño, ¿sí? Digamos que es la más cercana a que sea efectiva 500 metros de cerca, ¿sí? Te hablo de cerca a cerca. Pero la Viper no funciona, o sea, las armas que son de 500 a 800 metros no son buena opción en Liga Campeón, porque no hacen el daño suficiente para destruir a los enemigos. La única buena opción sería en un Behemoth colocar cuatro armas de estas, lo más probable es que haga un daño descomunal, pero funciona así con todas. La Avalanche hace un daño descomunal, ¿sí? Cualquier arma que sean cuatro veces en un mismo robot va a hacer un daño descomunal. Sí o no, un Tiffon con cuatro sónicas hace un daño descomunal. La cuestión es que, bueno, el robot te lo mata muy fácil, ¿sí? Son cositas que hay que tener en mente. Yo no me alarmé mucho porque sentí que se hacían daño, pero no lo suficiente para volverse una excelente opción en Liga Campeón. Porque, bueno, Liga Campeón está jodida en este momento con el balance. Y aquí, bueno, acá yo me vine con mi amigo a dar un poco de soporte al medio, el Weyland, porque mi equipo estaba muy atrás. Estas armas, como tú te das cuenta en el Play, demandan que te quedes un poco atrás, campeando, manteniendo la distancia. Sí, a mí estas armas, lo único que no me gustó, y lo dirías a Pipsonic, es el efecto, ¿sí? Estoy jugando con audífonos y de verdad que sentí que ese efecto hacía algo así. No me gustó para nada, ¿sí? Con mucho volumen. Entonces yo dije, bueno, de verdad que el efecto del arma cuando disparas, es como medio cansa la audición, ¿sí? O sea, como que te cansa escuchar ese sonido. Pero bueno, digamos que esas son cosas tontas, porque no todo el mundo va a usar esto en Ligas Altas. Así, calculo que quizás sí se vuelvan efectivas en combate a muerte. Las veo bastante opcionales allí. Te puedes colocar un Behemoth, un Bulwark, lo que tú tengas de anclaje pesado para utilizarlas o bueno, cualquier anclaje que puedas obtener. Pero el otro factor, que también te soy sincero, en el evento pasado y en este, yo abrí los cofres y ya no es como antes. En este evento creo que me regalaron 15 mil o 21 mil fichas, no me acuerdo, y no me gané nada. No me gané armas. Antes me ganaba mínimo, de verdad, como 6 armas de las nuevas. Siempre en cada evento me ganaba 6 armas con las fichas que me regala Pixonic. Por ser claro de contenido, me regalaba, creo que son 21 mil fichas, algo así, o 20 mil o 15 mil, no me acuerdo. Pero la cuestión es que siempre me ganaba como 6 armas de las nuevas del evento. En esta oportunidad no, me gané como que 2 y una de ellas fue una vieja, ¿sí? O sea, no de las nuevas estas que salieron, sino de las viejas. Entonces yo dije, joder, si sigue esa línea de no poder conseguir nada, ¿para qué preocuparse por el arma esta nueva si muy poca gente la va a obtener al momento, ¿sí? Quizás pase uno o dos eventos, quizás pasen tres eventos y la podamos tener. Y para tener 4 en un Behemoth tiene que ser alguien que esté patrocinado o le meta plata al juego para poder conseguir esas 4 y aparte de todo subir 4 armas de Nidale, ¿sí? Así que esa opción del Behemoth, 4 armas de estas, hace daño, pero es poco probable preocuparse que se vuelva meta, ¿sí? Muy poco probable. Pero bueno, digamos que ese es mi análisis, voy a probar las otras armas, como les estaba diciendo, con otros robots para ver qué tal es el desempeño. Me imagino que harán un daño descomunal, pues como todo, ¿no? Pero en el T-Server no hay, no hay drones. Y los drones, yo ya sé que los drones marcan tanto la diferencia, para bien y para mal, porque en un robot viejo es para bien. Y en un robot nuevo es para mal, ¿sí? Los drones desbalancean más a los robots chetados. Y bueno, gente, espero que la sigan pasando bien, que tengan un bonito fin de semana. Ya hoy se acaba, ya estamos en la recta final para llegar a Nochebuena. Me imagino que mucha gente celebra eso y ya pues, para el final de año también estamos en el camino, ¿sí? Espero que las pasen muy bien, de verdad, que descansen hoy domingo, o bueno, o salgan a compartir con la familia. Y bueno, ya aquí al final ya me habían matado a mis dos robots con esas armas. De verdad que pues, armas efectivas, interesantes, pero no calculo que sean meta o vayan a ser meta, ¿sí? Con la meta que tenemos en campeón, no. Bueno, yo no me veo tratando de matar un Angler con esas armas. Hay armas más efectivas y de corta distancia, que es lo que causa más daño, ¿sí? Vamos aquí al final, creo que me dice como 5 millones de daño. Como ya las cosas están al MK3, uno se hace bastante daño en el test server, ¿sí? Recuerda que en el test server hay un formulario que si tú lo llenas, pones tu ID, tus datos, te regalan AU. Que es una muy buena opción para poder comprar cosas. Bueno, acá está el final, hicimos bastante daño, pero hay que entender que utilice tanques. Se les quiere un montón, gente. Bye, bye. Chau.